¡Suscríbete al canal! 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 Y el grito maquitario, chicas del coro, con el nuevo sabor de la cucha, nace, 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 la juicuris. Y el grito maquitario, chicas del coro, con el nuevo sabor de la cucha, nace, 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 nace. Y el grito maquitario, con el nuevo sabor de la cucha. ¡Gosa! 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 Y el famoso sabor de la cumbia ¡Puedo hacer bailar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sabrosa, sabrosa! Y esto es la cumbia ¡Bien, bien, bien! ¡Sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡A ver, que se escucha el grito! ¡El grito mexicano! ¡No se me duelen porque se duelen, man! Dicen el cuerpo perdido Cuerpo dormido Cuego perdido Así es que está más de chingón Y vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Bien, bien, bien! ¡Baila, vuelve a la vida! ¡Bien, vuelve a la vida! ¡Vamos a jugar mi cumbia toda! ¡Nuncia tira! ¡Juego para empezar a beiarnos! ¡Y tú subí, empieza a bañarnos! ¡A ritmo de mi amor! ¡O india! ¡Baila, ahí! ¿Sabemos que están bailando hasta el fondo? Las chicas que no ven al parejo Vamos a bailar las chicas que no ven al parejo Aquí tenemos muchos carones Tenemos dos amigos parejos para bailar Así es que también los carayos Vamos de chingados porque la que no tenga parejo Aquí tenemos, ¿sale? Porque queremos que nadie se quede sin bailar esta noche Estamos de fiesta, estamos de fiesta Chocacrita 2020 Estamos de fiesta y queremos que ustedes se diviertan Los hombres a la casa de lujo Todos somos de la fiesta, los del ambiente Y queremos que ustedes Ustedes se sientan como lo que es Que se sientan en casa, señores Ven para la reina Ven para la reina Reina crece Hace como que no Ahora estamos de fiesta con los tres Por supuesto, queremos verlos esta noche Bien prendidos Bien prendidos esta noche Y esto, esto es Láser Para ti Choc 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡D Christopher! Y la familia Salazar ¡Fuerza! ¡Es! ¡Sí! ¡Buenos! ¡Fabrosa! ¡Fabrosa! Estoy feliz, estoy feliz Yo no tengo que cumplir Pero aléjate de venir Y ejércitos a los buenos papás Porque ya no se merece más ¡Ey! 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 ¡Hay algo que te guarde a ver! ¡Ojo que te guarde! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es que nos evacuationza! ¡Bigas unas lindas! ¡Oh, no sé con qué pasa! ¡Ey! ¡eed el pozo Libio! ¡Ey! 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 ¡Dó! ¡Ey! 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 A tu piel se ganeando y el sol de parte de la mano, cuando vienes a la cara, dime lo que aprende a decir. Si tú y yo no eras feliz, alejate de mí. Si tú y yo no eras feliz, alejate de mí, pero recuerdo así. Si tú y yo no eras feliz, alejate de mí. Si tú y yo no eras feliz, alejate de mí. Si tú y yo no eras feliz, alejate de mí. Si tú y yo no eras feliz, alejate de mí. Si tú y yo no eras feliz, alejate de mí. Alejate de mí, alejate de mí, pero alegate de mí. Si tú y yo no eras feliz, alejate de mí. Si tú y yo no eras feliz, alejate de mí. Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Pero a la época de ver Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz ¡Gracias! 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 Y en las ondas Antonio Se levanta Bolsa 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Ahí la V te salgo! El abacán del aire El abacán del infeiro Su partísmo Roden de Israel ¡Ahídales! ¡Ahídales! ¡Los bastones! ¡Del coño! ¡Sabisexual! ¡No! y y i i ¡Felicidades! Si yo te quería, tú no cambiaste por tu heredera ¡Suscríbete al canal!